Así es, temas más amables. Vamos a pasar a temas más amables. Usted sabe que llegó el verano. Llegan las actividades extracurriculares, o las actividades de verano, no curriculares, las actividades de verano. Y para eso tenemos a nuestros amigos del Teatro El Ángel y estamos con un amigo ya de la casa, Daniel Gómez Nátez, está con nosotros para que converse un poquito de toda la oferta que tiene el Teatro El Ángel este verano para que usted lleve tanto a chicos como a grandes al teatro. Bienvenido, Daniel, una vez más. Bien, gracias. Bueno, en el Teatro El Ángel tenemos muchas actividades y actividades sanas que queremos compartir para que tanto niños, adolescentes y adultos puedan comenzar, digamos, al mundo del teatro. Segura. De una forma profesional, de una forma bonita, de una forma donde vamos a estar impartiéndole no solamente técnicas, sino también un modelo de vida, porque el teatro es un modelo de vida. Seguro que sí. Donde vamos a estar reforzando valores con nuestros niños, vamos a estar reforzando los valores con nuestros adolescentes también y con nuestros adultos ese amor por este arte que se está haciendo todos los días en Panamá y con mucho esfuerzo. Así es. Y oye, y hablando particularmente, por ejemplo, voy a empezar con los adultos. Tú sabes que los adultos a veces como que, ay, yo nunca hice eso, pero es que a mí me encantaría hacer teatro, pero me da una pena y yo no quiero y no me atrevo. ¿Qué le dirías a esa persona que nos está viendo en este momento que dice, ay, sabes qué, a mí eso del teatro me llama la atención, pero es que yo nunca me atreví. Mira, simplemente yo le digo a las personas, hay que tener ganas. Con las ganas, ese es el primer ingrediente. Después, tú tengas ganas, allí yo te voy a enseñar el camino para que tú comiences a disfrutar de esta actividad. Porque nosotros implementamos un método en donde las personas trabajan con sus propias potenciales. Y entonces ahí se va descubriendo, va descubriendo todas aquellas cosas que pueden hacer de una forma espontánea, incentivando la creatividad, trabajando en grupo, que es muy importante porque el trabajo en grupo en el teatro es fundamental. Y entonces poco a poco vamos, como quien dice, sacándole a estos estudiantes todo ese potencial que tienen escondido. Y lo bueno, yo pienso que lo bueno, y tú no me dejarás mentir, que tiene el teatro versus algunas otras disciplinas artísticas. Es que de repente para baile buscan una persona que sea así, así, asá, o que se vea de esta manera, o que piense de esta manera, o que haga estas cosas. Y en el teatro, todos los sentimientos, todas las formas, todas las personas, pues todo lo que tienes siempre es válido porque todo lo utilizas para crear un personaje. Todas tus experiencias, todas tus experiencias tú las puedes utilizar. Todo lo que tú has vivido, eso es como quien dice, tu archivo. Tu archivo, tu cajita de herramientas. Claro, para que tú puedas entonces utilizarlo a la hora de que tú vayas a interpretar un personaje. Nosotros trabajamos con el método de actuación realista, en donde nos acercamos lo más posible a la realidad. A la realidad, claro. De siempre estando conscientes que lo que estamos haciendo es un espectáculo. Nosotros, el Teatro Lángel, que es bien importante, es un espacio que ya tiene años y siete meses. Estamos en Transísmica, donde antes quedaba el triángulo. Bueno, ahora yo estoy allí impartiendo las clases. Han sido 20 años experimentando, capacitando a muchos actores que en estos momentos son los que, como quien dice, la cara. Son las tablas. Claro, son la cara del Teatro Panameño. Muchos están haciendo televisión, están haciendo cine, están haciendo radio. Ya son productores, ya son directores, ya son escritores, actores reconocidos. Porque eso es lo que nosotros queremos, que el teatro siempre tenga esa renovación. Claro, esas filas estén siempre llenas. Y obviamente también si usted no se va a dedicar a ser actor o actriz y también quiere hacer una actividad extracurricular, pues en la vida diaria también ayuda muchísimo en el desenvolvimiento escénico. Totalmente. Porque todos en algún momento tenemos que hablar en público, tenemos que tener una conversación con una persona que es ajena a nuestro círculo. Mira, sobre todo... Y eso es súper importante. Sobre todo los padres, los padres que muchas veces están preocupados. Porque sus hijos no dan, les da mucha pena decir poesía, no les gusta pararse a hablar en las clases. No hablan con los otros niños. No, mándenlo acá a nuestros cursos y ustedes van a ver que cuando salgan, después de estas siete semanas, porque nuestros cursos de verano son siete semanas intensivas, el niño cambia. El niño cambia. Con nuestro método el niño va cambiando y va adquiriendo seguridad, porque eso es bien importante. Los cursos para niños son de dos a cuatro de la tarde. De dos a cuatro de la tarde. Los adolescentes son de cuatro a seis de la tarde. Digo, de cuatro a seis de la tarde y los adultos de seis a ocho de la noche. Las clases son lunes, martes y miércoles. Ok. En el Teatro El Ángel, ya saben, Teatro El Ángel Transísmica, donde quedaba antes el triángulo. Ahí ustedes pueden llamar al 229-0092 y ahí se les da toda la información. Ya lo saben, 229-0092. El Teatro El Ángel haga una actividad productiva diferente y que sin duda alguna le va a traer beneficios tangibles en su vida diaria. Sea usted que se va a convertir en el próximo actor de las tablas panameñas o simplemente puedes aplicarlo a su vida. Daniel, muchísimas gracias. Muchas gracias. Te lo agradezco. Por estar aquí siempre y compartir todo tu talento y tu arte con nosotros. Muchas gracias.